Señor, damos gracias a Dios por esta semana de que damos inicio a nuestros devocionales, amén. Dios es bueno y para siempre es misericordia, amén. Gloria en nombre del Señor. Vamos a orar en esta noche y vamos a decirle gracias al Señor por todo lo que has hecho, por todo lo que harás. Señor Jesús, te damos gracias, mi Dios amado, por tu presencia, por tu poder, por tu gloria, por tu majestad. Jesús, delante de tu presencia estamos, Señor, con un corazón humilde, Señor, y agradecido por tu bondad, por tu misericordia, Dios. En el nombre de Jesús de Nazaret, gracias, le damos, Padre Celestial. Amén y amén. Gloria al Señor Jesús. Vamos a cantarle al Señor Jesús. Porque tú eres mi roca y mi fortaleza. Te alabaré, oh Señor, porque tú eres mi roca y mi fortaleza. Te alabaré, oh Señor. Señor, yo te cantaré con el corazón y las fuerzas tú me darás. Gloria al nombre del Señor Jesús. Vamos a estudiar la palabra de Dios. Yo le invito a que abra su Biblia en la segunda carta a Timoteo, capítulo 2. Amén. Del versículo 1 al versículo 3. Y vamos a dar lectura alternadamente en el nombre de Jesús de Nazaret. Dice, titula, un buen soldado de Jesucristo. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia de que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí atenta ante muchos testigos. Esto encargo a los hombres fieles. Sean idóneos en enseñar también a otros. Tú pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en el negocio de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también en el que lucha como atleta no es coronado si no lucha legítimamente. El labrador para participar de sus frutos deja de trabajar. Pues primero, considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio. En el cual sufro penalidades hasta prisiones y a modo de malhechor. Mala palabra de Dios no está presa. Y por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos. Para que ellos también obtengan salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Palabra fiel es esta. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si lo negáramos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Y Él no puede negarse a sí mismo. Señor Jesús, le damos gracias Padre. Por tu presencia Padre, por tu bondad, por tu misericordia y por tu gracia Dios bendito. Que en tu nombre Jesús hay todo poder Señor y toda autoridad del cielo Señor. Permite Señor que tu palabra hoy fluya Señor poderosamente Señor. Que en el nombre de Jesús de Nazaret Señor, gracias le damos Padre. Gracias Señor Jesús. Amén y Amén. Gloria al Señor Jesús. Dice la palabra, un buen soldado de Jesucristo. Amén. Gloria al Señor. Algo muy que al apóstol Pablo compara como alguien que milita. Amén. Alguien que es un soldado. Gloria al Señor Jesucristo. Dice la palabra de Dios que sufre penalidades por causa de Jesucristo. Como un buen soldado. Amén. Un soldado es un hombre que está dispuesto a dar su vida por la patria que representa. Amén. Hablando terrenalmente, un soldado es capacitado. Un soldado entrega todo por una nación. Amén. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Pero aquí el apóstol Pablo nos está diciendo que suframos las penalidades. Un soldado tiene que sufrir para que llegue a un alto nivel. Para que llegue a niveles donde gloria al Señor Jesús. Donde únicamente los que se esfuerzan y persisten. Legítimamente, como dice la palabra, como un buen atleta. Un soldado sufre, sufre sed, sufre cansancio, sufre heridas, sufre todo. Para al final defender esa nación. Amén. Nosotros representamos el reino de Dios en este mundo. Dice la palabra que nosotros somos embajadores del reino. Y como embajadores y como soldados debemos de pelear día tras día la batalla. Amén. Gloria al Señor Jesucristo. Y un soldado no se enreda en los negocios de esta vida. Gloria al Señor. A fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Amén. Un soldado siempre debe ser fiel. Un soldado siempre tiene que defender su postura. Un soldado tiene que ser disciplinado. Amén. Así Dios nos está llamando. Dios nos está dando un poder y una autoridad. Amén. Gloria al Señor Jesucristo. Recordemos que los soldados en el plano terrenal tienen un rango y tienen una autoridad. Amén. Gloria al Señor no es igual un soldado que un civil. Amén. Recordemos Gloria al Señor que un civil es todo individuo que está en la sociedad. Pero ya estando vestido de un servidor público se podría decir. Ya es una autoridad. Amén. Dios también nos ha dado autoridad. Pero bajo esa autoridad nosotros tenemos que responder como esos soldados que somos. Amén. Somos soldados preparados para la batalla. Gloria al Señor. Nos continuamente estamos luchando y quizás dirán muchos y muchos que no conocen a Jesucristo. ¿Con qué luchan? ¿Con qué luchan? Amén. Por sí mismo un soldado da la vida por esa nación. Nosotros tenemos que aprender de esos soldados terrenales. Amén. Gloria al nombre del Señor. Nosotros no podemos ser soldados sin ir a la guerra. Nosotros no podemos ser soldados sin ser disciplinados. Sin ser buenos soldados. Amén. Y más que somos soldados de Jesucristo. Amén. Sufre penalidades. Sufre penalidades por causa del evangelio. Muchos hoy no quieren sufrir esas penalidades. Hoy muchos les han pintado un evangelio donde solo hay bendición. Donde solo hay prosperidad. Y claro, gloria al Señor, Dios es un Dios que nos ayuda. Dios es un Dios que nos provee. Pero también dice la palabra de Dios en el libro de Job. ¿A poco recibiremos solamente de Dios el bien y no el mal? También. Un soldado no solamente recibe el bien. Amén. Aparte de que un soldado gana económicamente bien. También sufre dentro de sí. Amén. Sufre al no ver su familia. Sufre al no estar con sus seres queridos y poder abrazarlos. Porque en ellos en cualquier momento cuando se desata una guerra. Ellos tienen que estar primeramente en la línea de batalla. Amén. Nosotros como soldados de Jesucristo. Tenemos que pelear esa batalla. Tenemos que decirle al mundo que hay un Dios. Tenemos gloria al Señor Jesucristo. Que ponernos a la línea y luchar. Luchar hasta el fin. Amén. Gloria al Señor Jesucristo. Dice la palabra de Dios. Que no tenemos lucha contra carne ni sangre. Sino contra principados. Contra potestades. Contra gobernadoras tinieblas. Contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Amén. Gloria al Señor el apóstol Pablo. Gloria al Señor a pesar de que estaba preso. Dice que el evangelio no está preso. El evangelio fluye. Porque aún en la cárcel el apóstol Pablo predicaba. Amén. Gloria al nombre. Dice en el 5. Y también el que lucha como un atleta. No es coronado. Sino lucha legítimamente. En el evangelio. Gloria al nombre del Señor. No es de quien sabe más Biblia. No es de quien mejor adora. No es quien mejor predica. El evangelio es una lucha legítimamente. Y nosotros vamos a dar cuentas de lo que hicimos en esta tierra y lo que no. Dios hoy nos está dando oportunidades. Esta es una oportunidad para que el evangelio llegue. Amén. Gloria al Señor Jesucristo. Y quizás yo no sea el mejor cristiano. Quizás yo no sea el mejor. Pero me esfuerzo. Pero aliento a los demás a seguir a Jesucristo. Y Dios sabe mi corazón. Amén. Y estoy luchando legítimamente. Gloria al Señor Jesucristo. Como dicen en el mundo. Pero siempre tú en todo lugar hay siempre. Siempre tú puedes brillar. Amén. Nosotros podemos brillar en cualquier lugar. Dios quiere que luchemos legítimamente. Gloria al Señor. Porque quieres ser reconocido. Porque quieres ser famoso. Si al final. Si al final el Señor Jesús no está haciendo las cosas como se deben. Amén. Gloria al Señor. Como el labrador para participar en sus frutos debe trabajar primero. Amén. Es tiempo de trabajar dentro del reino. No es tiempo de estar dormidos. No es tiempo de estar soñolientos. Despierta. Tú que duermes. Que te alumbrará Cristo. Amén. Gloria al nombre. Dice. Dice. Considera lo que te digo y el Señor te da entendimiento de todo esto. El Señor te da entendimiento. Amén. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Acuérdate de Jesucristo del linaje de David resucitado de los muertos conforme a mi evangelio. El cual sufro penalidades hasta prisiones de modo de malhechor. Mas la palabra de Dios no está presa. Amén. La palabra de Dios fluye como un río. Fluye. El evangelio se está predicando. Hoy más que nunca. El evangelio se está predicando. Radio. Televisión. Internet. Redes sociales. Usted tiene una iglesia cerca. O un tratado. O una imagen. El evangelio se está predicando. Aunque el apóstol Pablo dice que estaba preso como un malhechor. El evangelio no está preso. El evangelio fluye. Gloria al Señor Jesucristo. Por eso tenemos que nosotros ser unos instrumentos. Que de nosotros fluya esa bendición. Que de nosotros fluya eso que Dios quiere. Que nosotros seamos ese canal. Para que muchas almas sean salvas. Amén. Por lo tanto. Todo lo soporto por amor de los escogidos. Para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús. Palabra fiel. Si somos muertos por él. También viviremos por él. Amén. Dice la palabra de Dios. Que bienaventurados los que nos aborrecen. Por causa de su nombre. Gloria al Señor Jesucristo. Nos hemos de sentir privilegiados. Por ser aborrecidos. Amén. Por causa de su nombre. También reinaremos con él. Y si lo negáramos. También nos negará. Amén. Un soldado tiene que serle fiel. A su nación. Un soldado no se tiene que enredar en la vida. En los placeres de la vida. Amén. Si fuéramos infieles. Él permanecerá fiel. Y él no puede negarse a sí mismo. Amén. En el nombre del Señor Jesucristo. Él es fiel. Aunque nosotros somos infieles. Nosotros a veces fallamos. Nosotros caemos. Nosotros tropezamos. Pero él sigue siendo fiel. Aleluya. Él sigue siendo fiel. Amén. Y a su nombre sea la gloria, la honra y la majestad por los siglos de los siglos. Amén. Debemos de ser como esos soldados. Siempre estar alerta ante las acechanzas del enemigo. Porque el enemigo en cualquier momento. La gloria del Señor está teniendo una trampa. El enemigo está teniendo algo para que nosotros caigamos. Pero hay poder en Jesús. Amén. Hay poder en el nombre del Señor Jesucristo. Que Dios. Que Dios es bueno. Y para siempre es su misericordia. Para siempre es su verdad. Amén. Dios quiere que nosotros permanezcamos como buenos soldados. Como alguien que milita. Como alguien que vigila. Para que gloria del Señor. Para que eso se expanda. Gloria del Señor. Mira que te mando que te esfuerces. Y seas valiente. No temas ni desmayes. Porque Jehová tu Dios estará contigo. Donde quiera que tú vayas. Gloria del Señor. Pero los cobardes y incrédulos. Los abominables y homicidas. Y los estafadores. No eran el reino de Dios. Amén. Pero los cobardes. Un soldado no tiene que ser cobarde. Un soldado tiene que ser valiente. Un soldado tiene que ser valiente. Para enfrentarse al enemigo. Gloria del Señor Jesucristo. Porque hay poder en el nombre del Señor Jesucristo. Y el enemigo de vuestras almas. Hoy está reaprendido en el nombre de Jesús de Nazaret. Porque hoy hay una generación que no se rinde. Hay una generación de soldados que militan en la fe de Jesucristo. Para que gloria del Señor. Para que este mundo pueda conocer la verdad. Amén. Somos soldados de Jesucristo. Soy un soldado de Jesucristo. Y como soldado de Jesucristo. No me avergüenzo de este evangelio. Como soldado de Jesucristo. Yo sigo adelante. Ante prosigo a la meta. Al supremo llamamiento. Que es en Cristo Jesús. Amén. Si algunos luchan por una corona. Corona corruptible. Contimas nosotros que no luchemos por una incorruptible. Hoy se levantan soldados. En el nombre de Jesús de Nazaret. Vamos a orarles. Dándole gracias a Dios. Amén. Señor Jesús. Te damos gracias. Padre bendito. Por tu presencia. Por tu bondad. Por tu misericordia. Por tu gracia Dios. Que en esta hora Señor. Permítenos ser soldados tuyos. Padre. Y meditar Señor Jesús. En cada aspecto de nuestra vida. Padre. Perdona nuestros pecados. Perdona nuestras ofensas. Dios. En tu nombre santo. Y todo poder. Y toda autoridad. Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. 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 Que el Señor Jesús les bendiga. Amén. Amén.